Hola, somos los Bromátricos y hoy vamos a hacer un video para el canal, es nuestro primer, segundo video, no sé, para este programa y hoy vamos a, vamos a jugar en la escondida, pero yo voy a traer la cámara para que ustedes me acompañen en todo el juego, o el que le toca esconderse, pero esto es la cosa, vamos a apostar 5 dólares el que encuentre a alguien más veces y el que encuentre, vamos a contar a veces que las personas, cuántas veces encontraste a una persona que antes y no sé si me entiendan, pero yo tampoco me entiendo, a ver, a ver, a ver, pero el que, el que gane, el que tenga más puntos, el que encuentre a más personas, gane, lo van a entender con las personas, el que le toque la cámara, va a acompañar, ustedes van a acompañarle con el video, hacia el lugar donde él se va a esconder, no sé si se ve muy bien el video, pero es que no es cámara profesional, es cámara de teléfono, pero ahí vamos, vamos a hacer, papers, papers, these are a rock, ok, bueno, pues ya escogimos a la persona, yo voy a ser la persona que va a contar, digo, que va a esconderse con el teléfono, con la cámara y a ver cómo nos va, vamos, 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 vamos Bueno, sigo buscando un lugar para esconderme, no lo sé Bueno, yo estoy aquí, no lo he escondido Ay, no, de terror Ay, no, de terror No sé quién está, creo que está mexicano Ya me encontraron, ya la regaron Bueno, pues ya me encontraron Y pues ahora vamos a seguir con uno de mis hermanos Me encontraron, estaba en el baño No se podía ver mucho ahí Pero sí, ahí me encontraron Y ahora siguen ellos Vamos Así que vamos a hacer Paper, Scissor, Wrap Y entonces Paper, Scissor, Wrap Ok, yo voy a esconderme y él me va a encontrar Así que vamos A ella le vamos a dar la cámara Y para que Yo, bueno, yo ya no juego porque ya no va a jugar mi hermano Y yo, pero para encontrarla a ella Este es el último round Mi hermano ya no va a esconderse porque perdió Pero 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 Vamos a seguirme con esto Bueno Ya me encontraron Como ven Estaba No sabe No sabe Estaba en el baño En otro baño Que es familiar Sí Pero es otro Familiar Me encontraron Sí, muy fácil Con él batallamos porque Decía que contábamos muy rápido Y que lo encontrábamos Y ya piso Bueno, pues ya acabamos No más les queremos decir que se suscriban Denle like Y Hasta luego Y comenten Y comenten Gracias por ver nuestro video Hasta luego Y Miren muchos Y miren muchos Bromáticos Gracias